y lo ponemos en Subo y aquí tenemos la cata y aquí tenemos lo que hará el single beef 4 pesos y en el zucchini y lo otro que estamos tratando de suerte es porque no nos acordamos pere de tomate puede ser pero no lo siento pero tiene buena pinta a cantarla muy bueno pero viene de trufa y aquí lo tenemos para catarlo es muy bueno tenemos tiramisu un panamofe tarta de queso de lotus y bronco ah de lotus no de queso tarta de queso de lotus ah tiene como la arteria se va cerrando y el sugo este es el rango este es el rango bueno ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!